Vamos a hacer la actividad del zapato, vamos a hacer solamente la actividad del zapato, para que esa actividad sea, de acuerdo, la actividad que vamos a trabajar. Como usted ya sabe ya, manito derecha al frente, manito derecha al frente, si, abrimos bien las manitos, abra bien las manitos, listo, atentos por favor. Ponemos la posición del zapato, ya sabe, la suela hacia afuera, brazo completamente extendido, brazo completamente extendido. ¿Qué le pasó a la cámara? Listo, vamos ahí. Vamos a trabajar con los principales errores que se cometen aquí en esta actividad. Es una actividad muy sencilla, concreta, pero que nos permite a nosotros darnos cuenta aquí en qué estamos fallando. Veo cámaras apagadas, comienzo a poner en sala de espera, jóvenes. Listo, atentos por favor, manito adelante, mano derecha, mano completamente abierta, si, dedos abiertos hacia abajo. Ubicamos el zapato, coloque el zapato, ¿verdad? Perfecto chicos, vamos, colocamos el zapato y cuando ya estamos ya con el zapato completamente firme, lo vamos a extender el brazo, extienda su brazo completamente y vamos ahí. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Cambiamos ahí, por favor, vamos, manito izquierda, mano completamente extendida, ¿cierto? Mano completamente extendida, colocamos un zapato, listo y comenzamos. Dos, dos, cuatro, seis, ocho y diez. Perfecto jóvenes, muy bien. Vamos ahí, cuando como ustedes saben, ¿cuál es el segundo ejercicio que tal vez se le puede estar complicando? Vamos a tener que levantar tres veces, ¿se acuerda? El que abrimos la mano, el que está la mano abierta, ¿de acuerdo? Estamos ahí, extendemos, regresamos y subimos acá, ¿verdad? Suma y vuelve a bajar. Listo. ¿Cuáles son los principales errores que yo veo que hay como Aarón? Están cogiendo el zapato de esta forma, ¿de acuerdo? Eso está mal. Tiene que estar el brazo completamente extendido y la mano completamente abierta, ¿sí? Si yo le veo que está usted haciendo esto, se está ayudando con el pulgar, obviamente se le va a estabilizar, pero se va a dar cuenta. Igualmente con el dedo meñique, no hacer eso, chicos. Vamos, manitos abiertas y subimos. Uno, baje, despacio, suba. Y baje, dos. ¿Sí? Le estabilizamos, subimos de nuevo. Suba. Y tres. Perfecto, chicos, cambiamos. Manito izquierda. Listo, ¿sí? Manito izquierda. Atentos. Listo. Extendemos. Extendemos y subimos. ¿De acuerdo? Extienda. Subimos. Gire. Y baje, ¿no es cierto? Perfecto, chicos. Vamos. Vamos ahí. Vamos. Nuevamente. Extendemos. Hacia el pecho. Subimos. Y bajamos. Listo. Perfecto, chicos. Vamos viendo con ustedes. Vamos viendo. Paso revisando cómo está trabajando. Paso revisando. Vamos el de los tiempos. De acuerdo, el de los diez tiempos. Vamos trabajando ahí. Manito derecha a todo el mundo. Mano derecha. Estabilice. Cuando está, cuando escuche el número tres. De acuerdo. Hasta cuando escuche el número tres. Extiende el brazo y comienza el conteo. Recuerde, manos abiertas completamente hacia abajo. Si está haciendo esto, está mal. Tiene que estar ahí. Atentos, por favor. ¿Listos? Ismael Burgos es el zapato con el talón. Eso. No ha costado el zapato. Listo. Atentos. Reestabilicen mano derecha. Y comenzamos. En tres. Dos. Uno. Vamos. Estire, manito. Manos ahí. Vamos. Uno. Dos. Tres. Abra las manos, Gabriela. Seis. Ocho. Y diez. Juanfer, abre los deditos. Cambiamos. Mami izquierda. Vamos. Dos. Listo. Tres. Estabilizamos, por favor. Extendemos el zapato. Extiende el bracito. Vamos ahí. Extiende, 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 extienda. Y comenzamos. Dos. Cuatro. Seis. Domine ahí. Controle. Ocho. Y diez. Bajamos los dedos, Jennifer. Estamos ahí. Sí. Tenemos que hacerla ahí. Planito. Exactamente. Planito. Perfecto. ¿No es cierto, chicos? A ver, vamos ahí. Vamos a darle que repase. Vamos a repasar la segunda parte. El que son las levantadas, saca el hombro y gira, ¿no es cierto? Yo quiero ver que usted gire la mano y baje. Exacto. Listo. Vamos a repasar. Miren cómo hago este movimiento. Por si acaso, no sé si me entendieron. Vamos. Subo acá, giro acá y vuelvo a bajar. Sí. Ahora lo hago yo con el zapato. Estamos ahí, ¿no es cierto, chicos? Miren. Está ahí. Controlo. Verdad. Estabilizo. Y vamos hacia atrás, domino y vuelvo a bajar. ¿Sí se dio cuenta? Hacia atrás, domino y vuelvo a bajar. Perfecto. Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Paso revisando que estén trabajando. Perfecto. No se olviden. En cualquiera de los dos movimientos o de los dos ejercicios, los dedos no tienen que estar así. Ni así, ni así, ni así, no. Sino que hacia abajo, bien abierta la mano. Repase, por favor. Listo, chicos. Perfecto. Siga repasando, siga repasando. Vamos viendo. De acuerdo. Vamos con David. Perfecto. Vamos con Alondra. Vamos con Camilo también. Listo. Manito derecha, por favor, chicos. Manito derecha. Estabilice y extienda. Vamos, Alondra. Nada de ponerle cinta, nada al zapato. Ahí, ¿no? Eso, vamos. Eso, dele. Vamos, Camilo. Mano derecha, Camilo. Ya volvió el zapato de Camilo ya. Manito derecha. Listos. Atentos. Eso. Perfecto. Solo la estabilizada, no más, Alondra. Solo acá, no más. Los diez tiempos acá. Eso, vamos. Abra los deditos, abra los deditos, abra los deditos. Perfecto, David. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. Muy bien. Cambiamos de manito. Manito izquierda. Vamos, extiende el bracito. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Listo, chicos. Puedes seguir repasando el segundo ejercicio. Paso revisando. De acuerdo, vamos con las siguientes personas. Más. Listo. Vamos acá. Vamos con Nicolás. Listo. Perfecto. Vamos. Primer ejercicio. Estabilizamos acá. Estabilizamos acá. Listo. Estabilizamos. Estabilizamos. Perfecto, Sebastián. Muy bien. Aarón. Listo. Baja los deditos. Ábrele un poquito más, Aarón. Eso. Ahí está el ejercicio. Muy bien, Jennifer. Listo. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos de brazo. Manito izquierdo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto. Vamos la subida hacia arriba. ¿No es cierto? La que hacíamos hacia arriba. ¿Listos? Manito derecha. Le doy la oportunidad. Vamos. Dos. Suba. Eso. Súbale y controle. No abras el zapato, Sebastián. Baje. Suba, suba. Eso. Vamos. Subimos de nuevo. Dos. Perfecto, Nicolás. Aarón sin hacer trampa con el pulgar. Ah, no es el pulgar. Perdón. Ha sido el talón del zapato que es café. Parecía su pulgar. Listo. Muy bien, Jennifer. Listo. Siga repasando. ¿De acuerdo, chicos? Siga repasando. Vamos ahí.